Música Hola youtubers, bienvenidos de nuevo a mi canal y que estamos una vez más en un nuevo vídeo Y veis de fondo que seguimos con la miniserie de triplicando nuestras monedas Y que lo vamos a conseguir segurísimo ya que nos estamos llevando un montón de artículos por 250 monedas Por 150, estoy viendo vuestras fotos en twitter que me dejáis Que estéis cogiendo unas gangas impresionantes Y por eso es una de estas series que me gusta y que voy a seguir con vosotros Ya que las estáis reflejando con muchísimos likes, eso significa que os encanta Así que vamos a seguir a tope con ella Y antes de nada quiero deciros que este será el último vídeo que veréis que me gasto mis monedas Ya que hoy por la noche definitivamente me gastaré todas en los delanteros centros Y si no puedo todas incluso veréis que al final me quedo con unas 500.000 monedas E intentaré gastarme lo máximo posible Y también resolveré vuestras mayores dudas hoy que me habéis dejado por twitter Y por último tengo un regalito para vosotros Si señor, os voy a regalar mi lista como veis en el título La lista de Playstation 3 Si alguien fuera tan amable de poner o colgar la de Xbox 360 sería un puntazo La verdad que os lo agradecería muchísimo Yo solo tengo la de Playstation 3, son los precios que yo tengo Y iremos tocando un poquito los precios Variará un poco, depende de la plataforma Pero iremos tocando los precios Y también os diré lo que más yo deduzco que va a subir En cuanto van a estar Bueno, iremos tocando un poquito eso al final de todo Así que de fondo me tendréis a mi tradeando Iré tocando un poquito todos los artículos Y veréis por los precios, por lo que me estoy llevando los artículos Y que precios me encuentro, he tocado un poquito todo Para que veáis más o menos si tengáis bastante diferencia de precios Así que para empezar quería responder esta pregunta Que es la que mayoritariamente me estáis haciendo todos por twitter Que es cuando van a subir los precios Es muy sencillo ya que los precios han bajado Porque han salido los TOT, el mercado está saturado La gente no para de abrir sobres Están llegando un montón de páginas al minuto 1 Y hay una saturación enorme de artículos Gracias a que la gente abre muchos sobres Y por eso el precio es que baje No es que baje porque TOT Y después vamos a hacer una rebaja de precios Nada de eso, sino porque hay muchísimos artículos en el mercado Y para mil artículos a lo mejor que están en el segundo 20 Hay muy poca gente pujando por ellos Y por eso conseguimos llevarnos por 150 Por 200 monedas O depende de las formas físicas Y hay mucha más gente que va por ellas Las veis un poquito más caras Pero por eso es el motivo de que los precios bajan Entonces subirán cuando los TOT se acaben Paren de salir en los sobres Y la gente parará de comprar tantos sobres Y el mercado volverá a su normalidad Por eso es un tradeo tan fiable Porque sus precios van a tener que volver a la misma cantidad de antes o superior La sorpresa será para nosotros Que si el artículo que tenemos en la lista está en 800 Y de repente cuando vemos que se acaban los TOT La semana siguiente está por 1500 Eso será una alegría para todos nosotros Y ojalá que pasen muchos artículos Pasarán algunos Y la suerte es que nos toque a alguno de los que hemos cogido Así que los precios volverán a subir Y no lo vuelvo a repetir nunca más Los precios subirán a partir del 19 Que es cuando terminan los TOT Saldrá el domingo Creo que saldrá el equipo de TOT completo Desde los defensas El portero Los mediocampos Y los delanteros centros Y a partir de ahí no volverán a salir en ningún sobre Serán los TOT que habrá en el mercado Y los precios volverán a subir Se supone que en unos 3-4 días Ya estarán más o menos Como estaban cuando pusisteis la lista Fajado este tema Vamos a por la segunda pregunta Que es otra de las muchas preguntas Que me hacéis todos vosotros ¿Por qué no tradeo con jugadores? ¿Por qué no os recomiendo tradear con jugadores? Yo la verdad que os recomiendo tradear con todo lo que queráis No os prohíbo a ninguno de vosotros tradear con jugadores Simplemente yo tradeo con consumibles Porque ahora os intentaré poner un ejemplo Que entenderéis perfectamente ¿Por qué yo tradeo con consumibles? Imaginaros que ahora Jordi Alba ha bajado mucho de precio Y está en 3.000 monedas Como está ahora mismo en el mercado de Playstation 3 Imaginaros con 50.000 monedas Podemos llegar a coger unos 16 Jordi Albas Y si los vendemos todos esos 16 Jordi Albas Por 5.000 monedas Imaginaros que ya terminan los TOT Los vendemos por 5.000 monedas Quitaremos unas 80.000 monedas Sacándoles el beneficio tal y cual Nos quedarían unas 50.000 o así Y sacaríamos un beneficio de No sé, imaginaros 40.000, 50.000 monedas Vale, ahora imaginaros Que vosotros tenéis 50.000 monedas Y os compráis 200 contratos O sea, son 200 contratos Ya no son 16 Jordi Albas Son 200 contratos Y de ese contrato Después cuando finalicen los TOT Vais a duplicar su beneficio O sea, vais a duplicar las monedas De ese artículo El de Jordi Alba no lo vamos a duplicar Porque no lo vamos a vender por 7.000 ni 6.000 Pero el de los contratos Sí, vamos a tener muchísimos más contratos Y el beneficio va a ser mucho más mayor Vais a tener muchísimos más artículos Y por imaginaros por 200 contratos Después echándolo a la baja Los venderemos por 400 moneditas Y el resultado final serían unas 100.000 monedas O sea, es impresionante 100.000 monedas de beneficio Nos aplicarían muchísimo menos el 5% Nos quitarían 30 monedas Y sin embargo en los Jordi Albas Ya nos estarían quitando 500 monedas O sea, es todo mucho más beneficio Si trateamos con artículos Con contratos Con formas físicas Y con todas estas cosas que yo estoy haciendo Por eso esta época No es para tratear desde mi punto de vista Con jugadores Porque a lo mejor también te arriesgas A que no suba O a lo mejor que ese jugador Este infravalorado Y ya se quede ahí de bajón de precio Por ejemplo, imaginaos que Jordi Alba Ahora no vuelve a hacer un buen partido O se lesiona Y tiene muchísimas posibilidades Para quedarse bajo de precio Y que después no los vendáis mucho más caro Por eso es el motivo De que esta es la época Para tratear con todo tipo de consumibles Algunos son más arriesgados que otros Por ejemplo Los consumibles que me os recomiendo Desde el principio Y que les sacáis beneficio Siempre, siempre va a ser Los contratos y las formas físicas Y lo que tenéis que hacer Si os gusta tratear Es disfrutar de este momento Trateando con consumibles Como estáis viendo Pujándole por encima a todos Es una pelea de gente aquí A ver quién se lo lleva más barato Le subes 50 monedas por encima Tenéis que disfrutar De esto que estáis haciendo Ya que no volverá a pasar Hasta la próxima salida De los nuevos TOR Del fin de temporada Así que yo os digo Que aprovechéis Tradeéis Disfrutéis de tradeando Con consumibles Ya que podréis tradear Con todo tipo de jugadores Durante todo el año Ya que esto solo pasa Dos veces al año Yo creo que es el momento Para disfrutar del tradeo Y ver después Los beneficios que vais quitando Y todo eso Así que ya hemos llegado A la parte donde os voy a ir Diciendo los precios Os voy a ir hablando De si he fichado algunos Si no he fichado Si me han costado En qué precio me los he llevado Porque eso también es muy importante Una vez que estéis fichando Imaginaros un contrato Lo ficháis a 250 monedas Yo me lo apuntaría Ya que a lo mejor Después pega un bajonazo O un subidón Y de estar fichando Unas cosas y otras No os dais cuenta Eso también lo tocaremos Así que vamos a empezar Ya por el listado Ya os digo Si hay alguno de Xbox Que quiera compartir su lista Eso lo agradecería muchísimo La verdad Ya que le haría un flaco favor A todos Y hay mucha gente Que no ha visto El primer vídeo de esta miniserie Y se ha quedado sin lista Y la verdad que sin lista Es muy complicado Saber en cuánto estaban los precios O si te compensa Comprar una cosa o la otra Así que vamos a empezar Por todos los atributos Más 10, más 5 y más 3 O sea de oro De plata y de bronce Os recomiendo que apuntéis Los únicos Los de oro Porque son los que más beneficios Os van a dar en este caso Y son los únicos Que yo estoy fichando Estaban en 1200 monedas 1300 compra ya antes Y ahora nos los estamos llevando Por 500 monedas Tengo aquí apuntado Y si bajan mucho los precios Por los delanteros centros Podremos llegar a ficharlos Por 450 monedas Así que apuntarlos Los de oro Por 1200 monedas Y 1300 compra ya Vamos a seguir con cambios de posición Os voy a decir Los que a mi más me gustan Los que más utilizo Y los que son seguramente Los más caros Si nos llevaremos más baratos EIAMI En 1800 monedas Estaban antes MD AED Estaban en 650 monedas Yo me los he estado llevando Aquí tengo apuntado Por 350 moneditas O sea justamente Lo doble Un poquito menos de lo doble DEDAMD Por 1000 moneditas Y yo me los he estado llevando Por 500 monedas DMPAMCO Por 650 monedas Este es un artículo Con el que tradeo mucho Estoy comprando muchísimos de ellos 250 monedas Me ha costado Incluso he fichado algunos Por 150 DDCAMP O sea media punta 850 monedas Estaban antes Cuando yo estaba tradeando Con este tipo de consumibles Para cambiar las posiciones De los jugadores Estas dos eran las que utilizaba Y estaban más caras De 1000 monedas O sea que Como suban Aquí le vamos a dar Un palo enorme Y la última vez Que vi esta carta Estaban 850 monedas Y me la llevo por 150 monedas Ya estamos cuadriplicando El precio De este modificador DMCAMCO No fiché ninguna Pero estaba en 800 monedas DMCAMC 1500 monedas Tampoco he cogido ninguna Y tampoco he cogido DMCAMCD Que cuesta 1400 monedas DMCAMC Si que he cogido muchísimas Valía 1100 monedas Y yo me las estaba llevando Por 500 monedas He cogido un pilar He cogido muchísimas Y ahora vamos ya Con uno de los artículos Que no recomiendo Pero que si queréis arriesgaros Podéis hacerlo Todos estáis en vuestro derecho De poder fichar lo que queráis Yo he anotado los precios Por si pegaba un bajo impresionante Que son los estilos de química Francotirador Estaba en 650 Rematador en 550 Tirador en 500 Halcón en 1400 Sombra en 3600 Motor en 1000 Ancla en 1400 Cazador en 2300 Catalizador en 1100 monedas Son artículos bastante caros Como estáis viendo Están muchos de ellos Pasan de los 1000 para arriba Y son artículos que han bajado Que están en 500 Que están en 600 Y que nos llevamos perfectamente Pero a mi me da la verdad Un poquito de respeto Tradear con estos artículos Ya que de un día para otro Cambian un montón Yo he estado tardeando Con cazadores Y si que es cierto Que me han dado muchísimo dinero En torno a unos 200.000 monedas Pero si que es cierto Que también era algo arriesgado Porque de una semana para otro Pegaban un bajón impresionante Que había veces Que incluso pensaba Que iba a perder Con esto no quiero decir Que por ejemplo Los que hayáis comprado ya Todos los estilos de química Los vendáis O que vayáis a perder Si o si Es una apuesta arriesgada Y yo siempre sabéis Que os digo El que no juega no gana Y yo muchas veces He hecho apuestas Por consumibles O también por jugadores Mucho más arriesgadas Que esto De los estilos de química Pero como tenemos tantas cosas Que podemos elegir ahora Pues es una de las cosas Que menos os recomiendo Ahora vamos a pasar ya A las ligas de manager Que esto es una cosa Que si que nos puede dar Bastante beneficio Y solamente os voy a decir Las que a mi me gustan Las que mejor se venden Ya que sabéis Que cualquier liga Aquí cuesta muy baratas Pero solo hay unas 4 o 5 Por ejemplo La de la serie A La liga BBVA La Barclays También la liga 1 Y la Bundesliga Que son las más caras Y la serie A Estaba en 700 monedas 800 Y ahora se está llevando Por 150 monedas La liga BBVA Estaba en 4.000 monedas 3.500 monedas 4.000 compra ya Y nos estamos llevando Como visteis ya en el vídeo Por 2.100 monedas Muy facilito También al principio de todo Desde cuando empezaban Los top Las defensas y los porteros Me les estuve llevando Por 1.000 moneditas Así que espero que pegue Este bajón fuerte otra vez Con los delanteros Y podamos llevarnos Estos consumibles Por 1.000 monedas Que solo les recomiendo Gastar 1.000 monedas A la gente que tiene 600.000 Si tienes 50.000 monedas No os recomiendo Que os gastéis Las 50.000 monedas En ligas de BBVA Ya que gastaréis el dinero Muy rápido E incluso no lo podréis doblar Tal y como os estoy recomendando Después vamos a la Barclays Que costaba 900 monedas 850 700 también Pero ya da igual el precio Por el que la vendamos Ya que se están comprando Por 150 Y si o si van a subir de precio La liga 1 también En 800 monedas Y se compra en 150 monedas 200 300 Hasta 350 Recomiendo jugar Por todas estas que estoy diciendo Y después la Bundesliga Otro tanto de lo mismo 800 monedas Que estaba Y ahora nos las podemos llevar Por 200 monedas 250 Depende en el momento Que la cojamos Y la gente que esté pujando Por ellas Y ahora vamos a pasar ya Al artículo estrella De este gran tradeo De triplicar sus monedas Que son los contratos de oro Que valían 550 monedas Y ahora mismo están Unas 250 monedas O como mucho 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 Puede haber casi beneficio Así que eliminar Los de plata Y los de bronce A 150 También eliminarlos No vamos a conseguir Ningún beneficio Y después nos vamos A las formas físicas Como bien os dije antes Otra de mis cosas preferidas Y de lo que más rápido Vais a vender Que son Las de oro En 1500 monedas Estaban Y ahora están Unas 700 800 monedas Las de plata Que estaban En 1300 Si nos las vamos A poder llevar En 700 Visteis en el vídeo Que estoy pujando Por muchas Por 650 Y 700 Y las de bronce Que también cuestan Lo suyo 1200 moneditas Y nos las podemos Llevar por lo mismo En unas 600 Unas de 450 Si es una ganga Tengo alguna por ahí Llevada ya por ese precio Y son los artículos Que más os recomiendo También visteis Que toqué las curaciones Que estaban Las de oro Brillante En 400 monedas Y ahora nos las podemos Llevar en 150 Lo que pasa Que siempre hay alguien Que empuja por ellas Hasta el minuto 59 Y es un poquito Más complicado Llevárselas Pero si que es verdad Que están las de curación Total Las de oro Brillantes En este caso A 400 monedas Y nos las podemos Llevar a 150 Y aquí finaliza la lista Espero que la verdad Que os sirva de ayuda Espero que lo utilicéis todos Y el motivo del porqué La quise subir Y compartir con vosotros Porque seguramente Muchos de vosotros No visteis el primer vídeo Y hay mucha gente Preguntándome por precios Si le puedo pasar la lista Y es algo injusto Que se lo pase a uno No hice la lista de Xbox Sinceramente no tenía pensado Compartir esta lista con vosotros Ya que me ha llevado su tiempo Y yo pensé que Vosotros la ibais a hacer también Muchos de vosotros La habéis hecho Sé que me lo habéis dicho por Twitter Y bueno chavales Hemos llegado al final De esta lista De los consumibles Que más me han llamado la atención Yo creo que son bastantes Tenéis para elegir Tenéis de todos los colores Tenéis para pobres Para ricos Tenéis para trabajar Con muchísimas cosas Y así que hemos llegado Al final de la mitad De la parte de esta miniserie O sea a partir de ahora Para la semana Empezaré a subir vídeos Pero ya vendiendo Y hablando de De cómo se venden De cómo no se venden Qué es lo que primero hay que poner Qué es lo que más ha subido Y entre nosotros Aquí en los comentarios Como estamos haciendo hasta ahora Con esta serie Entre Twitter y los comentarios de YouTube Ir quitando conclusiones Subiremos fotos Iremos comentando La verdad que me lo estoy pasando genial En esta serie Así que con esto Llegamos al final del vídeo Lo único que os voy a pedir Es que si os ha gustado Y si os estáis pasando tan bien Como me lo estoy pasando yo Dejéis vuestro like Que así es la manera Que me guío más o menos Si os está gustando mucho O os está gustando poco Para continuar con la serie Anticiparla ante todas Imaginaros que Ahora están llegando a 200 likes 300 likes muchas veces Y sé que os gusta mucho más Que cualquier otra serie Por eso sigo con ella Y anticipo esta serie Antes que ninguna Y por eso os los pido Porque tengo otras muchas cosas grabadas Ya que podré subir Pero si os gusta mucho esta serie La continuamos hasta que la acabemos Y como siempre Espero vuestro like Como bien os digo Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima chavales